Y esta negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esta negra se mueve cuando quiera Porque ella tiene candela Y esta negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esta negra se mueve cuando quiera Porque ella tiene candela El rujo de las namboras suena en la noche del cielo estrellado La chaquichagua charanga llena de ritmo caliente y salado Una cadera viene y se pentea Yo soy la negra que sale a bailar Con mi batón blanco que coquetea Y una sonrisa con sabor a mar Y esta negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esta negra se mueve cuando quiera Porque ella tiene candela Y esta negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esta negra se mueve cuando quiera Porque ella tiene candela El bumbum de las namboras suena en la noche del cielo estrellado La chaquichagua charanga llena de ritmo caliente y salado Una cadera viene y se pentea Yo soy la negra que sale a bailar Con mi batón blanco que coquetea Y una sonrisa con sabor a mar A mar Y esta negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esta negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Cuando muevo mi cadera Cuando muevo mi cadera Yo a ti te quiero contar Soy viento, cumbia y palmera Y una sola tamborera Y esta negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esta negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esta negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esta negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y en donde la madre tierra Yo he podido parcelar La cumbia que es colombiana Todos la pueden bailar Y esta negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esta negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esta negra se mueve como quiera 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 Y esta negra se mueve como quiera